Hola amiguitas, ¿cómo están? Yo soy Lara Cascos y ¿qué creen? Va a venir por mí mi hermana Gloria ahora y vamos a dar vueltitas por ahí y vamos a ir a un lugar bien divertido. Pero lo que no saben es que tengo este control que no lo están causando. Vamos a hacer el pausa challenge. Oye, ¿y quién más va a ir de paseo contigo? Cuéntanos. Bueno, va a ir mi hermano Elías y mi hermana Gloria ahora. ¡Wow! Va a ser un día muy divertido, ¿verdad? Muy divertido. Va a ser muchas maldades. ¡Ya! Quiero que llegue, quiero que llegue. Unos momentos después. ¡Hermanita! ¡Hola hermanita, ¿cómo estás? ¡Hola Mari! ¡Pausa! ¡Amiguitas, vamos con el pausa challenge! ¿Cómo nos vamos a ir? ¿Quién no puede manejar? La voy a esponja. ¡Lay! ¡Ay! Lara, pensé que nunca me ibas a despausar. ¡Vámonos! El plan, Lara, es ir a desayunar a un lugar muy bonito que conozco. ¡Pausa! ¡Esto está buenísimo! ¡Ay! ¿Cómo te voy a terminar de explicar si me estás pausa y pausa? Bueno, vamos a ir a desayunar a un cafecito muy lindo que conozco, que es todo pink, padrísimo, lleno de flores. Te va a encantar. Y después de ahí nos vamos a ir a jugar a un parque muy divertido, que cuando lleguemos ahí te voy a decir cómo se llama, para que sea sorpresa. ¡Ay! ¡No me pasas así, por favor! ¡Sí, sorpresas! A mí me gustan. ¡Pausa! Esto me encanta, amiguitos. ¡Lay! ¿Cómo te voy a llevar, Larry, si me tienes pausada? Oye, manejando no vale pausa, ¿eh? No. ¡Imagínate! ¡Vamos, amiguitos! ¡Oh, yeah! Bueno, ya llegamos. Esperemos que no esté muy lleno el lugar donde te quiero traer a desayunar. ¿Estás lista? ¡Pausa challenge! ¡Lay! ¡Ay! ¡Nada! ¿Ya te ibas a ir sin mí o qué? ¿Y ahora qué? Pues hay que esperar elías para empezar a desayunar. ¿Pero qué? ¿Cuando llegue lo pausamos? ¡Ay! ¡Nara cuantos! Oye, ahorita que llegue, elías lo pausamos. ¡Pausa! 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 ¡Berro ve el control! Podemos ir a jugar a algo y puede quedarse esperándonos. Bueno, vámonos, vámonos. No, creo que sí, nunca. ¡Ay! Ya sabes que si sueltas el control, amiga, puedes perder el control de este rato. ¡Vamos! 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 ¡Play! 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 ¿Qué? ¡Pero el mío salta! ¿Te agandallaste mi red velvet? ¡Esa era el mío, Lara! ¡Te cae mejor! ¡Pausa! ¡Quítale tu zona! ¡Pausa! 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 ¡Play! ¡Play! ¡Pausa! ¡Pausa! ¿Qué estás haciendo? ¿Te robaste sus papitas? Elías se venía muriendo de hambre, pobrecito Se ve deliciosa su comida Lástima que no se la puedan comer, ¿verdad? No, pausa Les voy a cambiar el sándwich ¡No! ¡No! ¡Pausa! 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 ¡Ew! 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 ¡Oh, yeah! Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a ir a un parque increíble Eso es un parque muy padre y vamos a jugar con este control ¿Eh? ¡Bueno, vamos! ¡Ya, rápida! ¡Pausa! ¡Pausa! ¡Vamos a ir al parque sin la! ¡Pausa! ¡Pausa! Espera, espera, espera ¿Dónde te abrís? ¿Dónde te abrís? ¡Pausa! ¡Pausa! Bueno, yo voy yo solo a jugar ¡Pausa! Dejé a Yoyis en pausa Tiene un ratote ahí, pobrecita ¡Ale, la cama! ¡Pausa! ¡Play, Yoyis! Me estaba quemando la cabeza como son ¡Ahora es! ¡Los hilantes, mármol, su gorra! ¡Y sus lentes! ¡Ahora a ti! ¡Ahora! ¡Qué casual! ¡Pausa! ¡Ahora! ¡Pausa! ¡Pausa! Ya no seas mala, ya despáusalo ¡Un ratito más! Dos horas después Mucho, mucho más tarde ¡Ah! ¡Uff! Y ya sé, tengo una idea ¡Pausa, pausa! Esto es lo que siempre deseaba hacer ¡Uff! ¡Ah! ¡Play, play, play! Más tarde Bueno, después de los ochenta mil pisos que recorrimos ¡Ya llegamos! ¡Vengas! ¡Pausa! ¡Pausa! No, nada no ¡Nada no! ¡Pausa! ¡No, nada! ¡No, nada! ¡No, arriba de la puerta! ¡Oh, yeah! Clarita, ya estamos aquí en el parque Te queríamos traer porque nos encanta Vamos a ir a buscar a los juegos ¿Qué quieres hacer? ¿Qué? ¿Qué quieres hacer? ¡Pausa! ¿Qué haces Lara? ¡No! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Achú! ¡Achú, achú, achú! Bueno, vamos a los juegos Amigos, pues ya estamos en el parque Estamos jugando el pausa challenge Ahí anda Yoyis Por ahí anda Lara Estoy aprovechando que Lara está un poco lejos Porque si me pausa, me pausa por horas Y pues es bastante incómodo y me da como son en la cara Entonces, estoy un poquito alejado de Lara y su poderoso control Nos dijeron que en este parque hay unos juegos bien chidos como por allá ¿Quieres ir a los juegos? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Pausa! ¡Demonios! He sido pausado Me despausaron, pero ahora pausaron a Yoyis Vamos a sentarla en un columbio Ajá Y ahí le damos pausa otra vez Y la empujamos Y la empujamos Bien pausada ¡Ay! Bueno, nena el último que llega a la rodadilla ¡Alta pausa! ¡Pausa! ¡No puedo estar en pausa! ¡Oh, yeah! ¡Pausa! ¿Más? Un poquito ¿Más? ¡Oh, Dios mío! Siento que se va a vengar de mi horrible ¡No! ¡Me engañé! ¡No sé! ¡Me quemé el trasero! ¡Me quemé el trasero! ¡Ah! ¡Me quemé el trasero! ¡Me quemé el trasero! ¡Ah! Bueno, chicos, me voy al armero ¡Pausa! ¡Play! ¡Pausa tú! ¡Está en pausa! ¡Pausa! ¡Ah! ¡Pausa! ¡Play! ¡Woohoo! ¡Pausa! ¡Puede columpiar un poco de Nutella! ¡Está en pausa! ¡Play! ¡Ay, gracias! Esto no lo graben ¡Pausa! ¡Pausa, dije! Oye! ¿Qué pasa si... ¡Qué pasa si...? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! Ahora necesito un hombre que me abra esto Por eso voy a desconj kölen a Elías ¡Play! ¿¡Lo abres! ¡Mini! ¡Mini! ¡No! ¡Lara! No se matan conmigo, me ayudaron, la venganza es dulce como dice Jordi, y en mi cocina lo ponen en mi segunda dulce venganza. ¿Qué tienes pensado? Ponerle arena en los pies. Yoyi, ¿tienes a jugar conmigo? Me voy a caer, me voy a caer. Pausa. Clara. La venganza del hielo. Y de paso le echamos tantita agua fría, ¿no? ¡Noooo! 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 Por el hielo. No, Lara, no manches. Nada fresa, hasta así, y de broma. Oigan, yo no sé, pero yo tengo el control, y tengo el control absoluto, adiós. Esto se llama, un, dos, tres, pausa. Uno, dos, tres, pausa. Ajá. Que de amenazas estas, eh. Vamos a poner una manita en la rodilla. Miren nada más que posición, más increíble quedó. Eh, ya vamos a quitarle un poquito de esta agua. Vamos a quitarle los lentes. Se los vamos a poner a Lara. Y mientras tiene sus lentes, le echamos un mini chorrito de agua. ¡Miniatura! Después de ese estornudo que tuve. Play. Pausa. Pausa. Yo no sé, está en pausa y hay niños formados que no nos importan en este momento. Play. Pausa. Play. Pausa. Pausa. Play. Ay, casi me atropellé un niño. Oh yeah. Muy bien, amiguitos, estamos ya muy cansados. Pero, pues ya hay que despedir el video, porque ya se me agotaba. Y no olviden, suscríbete al canal, denle like y compártelo. Adiós. Y para el final, pausa. Uy, ¿lo vas a tirar? ¡No! Sí. Adiós, amigos. Me jugás. ¿Tú? Bueno, te voy a pausar. ¡Pausa! ¡Adiós! ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Adiós! Mucho, mucho, mucho más tarde. ¡Pausa! 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 ¡5 o 0, 5 o 0! ¡Pausa! ¡Pausa! ¡Qué es el baby! ¡Pausa! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Pausa! ¡Pausa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!